Volvemos a este primera mañana, te lo decía, también es viernes, es momento de repasar los videos más vistos de la semana en ellitoral.com, por eso ya está con nosotros Gonzalo Fracchia. Hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué nos trajiste para hoy? Tenemos dos nacionales y uno internacional, y el internacional es como una bituella, así que ya lo vamos a ver. Es un personaje que generalmente, y quizá alguno se imagina, pero bueno, vamos a arrancar con él, Joe Biden. Bueno, nuevamente, esta semana tuvo dos episodios, en los que, a ver, en primer lugar, aclarar que realmente ya has sobrepasado el chiste o lo cómico y demás, sino que queda en evidencia que es una persona que está en un rol muy importante, porque presidente de Estados Unidos, no hace falta que lo aclaremos. Y ahí lo que estamos viendo es, en un acto donde presentaban un proyecto de ciencia y demás, saluda a uno de los que va a realizar el discurso, y a los pocos segundos parece olvidarse de que ya lo ha saludado. Le da la mano, apretón de manos, continúa saludando y vuelve a extender la mano. ¿Ves a acordar en algunos pasajes a uno de los presidentes que tuvimos en la República? Muchas de las comparaciones en internet suelen hacer alusión a él, y bueno, también tuvo otro incidente donde el viento le jugaba una mala pasada con el saco y demás. Pero bueno, es claramente una situación en la que no está siendo acompañado y deja las dudas de que quizás ciertas partes, ciertos sectores del gobierno estadounidense a propósito lo expongan. Pero bueno, eso ya es mucho más profundo. Volvemos a Argentina. Esto ocurrió el fin de semana pasado, pero se hizo viral durante la semana. Es un accidente bastante impactante, ahí lo que vemos, la captura. Es un choque de un colectivo que pasa en verde de manera correcta. Las imágenes son de las cámaras de seguridad de la policía de la ciudad de Córdoba. Lo impacta un vehículo, se desvía y con el mismo envión cae al puente, rompe la baranda y queda a orillas con la parte delantera casi sumergida en lo que es el río Suquía de la capital de Córdoba. Afortunadamente hubo heridas leves. Ahí vemos el montaje de la policía de Córdoba, la asistencia. Algunas personas tuvieron que ser derivadas de urgencia. Terrible el golpe. Pero es impactante porque además parece una escena de película, pero bueno, sucedió y ahí lo vemos nuevamente. El vehículo, el automóvil pasa en rojo, luego se derivaron las investigaciones para ver qué grado de responsabilidad tenía. Pero bueno, casi de milagro se puede evitar hablar de una tragedia porque como veíamos, muy impactante el choque. Era altísimo el nivel de alcohol en sangre de la persona que estaba manejando. Ese era el otro punto. Bueno, y remarcar que era domingo en un horario en el que quizás esta persona venía de algún evento nocturno, como remarcaba, alto grado de alcohol. Y bueno, por suerte solo quedó en una imagen impactante. Y también otro detalle que es el trabajo de la policía de Córdoba que generalmente hace este tipo de montajes. Y tiene un sistema de cámaras de seguridad muy bueno que facilita para, en este caso era muy evidente, pero hay situaciones en las que son más complicadas y trabajan muy bien. Vamos al último. Esto ocurrió en los últimos días. Pablo Echarri, que es uno de los personajes que, por cuestiones políticas, suele ser atacado en redes sociales, como también ahora ocurrió en público. Salía de su obra ART, que trabaja con Fernández Mirás y demás. Y bueno, ahí lo que vemos es un intercambio, porque es atacado por una de las personas que no se sabe si estaba dentro de la obra de teatro. Pero a la salida, como suelen hacer los artistas, interactúan con los seguidores, con los fanáticos. Alguna foto, como vemos, autógrafo y demás. Y esta persona lo increpa por, bueno, la situación actual del país y su público apoyo al gobierno actual. Y bueno, es una situación que se suele dar. Sigue su camino, parece ser que casualmente se encuentra con Pablo Echarri y Pablo Echarri no se queda atrás y lo increpa además porque se va y demás. Pero es una escena que generalmente se ve y que no solo pasa con funcionarios o políticos, sino que también con artistas. Gracias, Gonzalo. Si no pudieron ver ninguno de estos videos, lo encuentran en elitoral.com. Nos encontramos la semana que viene.